Aquí tienes al licenciado Delfino Cornejo Torres, fundador de Orgullo México. Nací del barro, nací mestizo, entre penachos, arape y mito, nací en Chinampa junto al nopal, nací con alma de libertad. Nací en un lago de blancas aguas, y mi nombre proviene del náhuatl, nací bohemio y trovado, me llamo México, sí señor. Y mis padres fueron la alegría y la tradición, mi canción de cuna con viguela y guitarrón. Mi orgullo hace el charro, mi grandeza, la mujer, que lleve en su seno toda mi razón de ser. Nací en un ave alzando el vuelo, por eso tengo favor del cielo. Yo soy de agave y de maíz, de sur a norte soy muy feliz. Nací en un lago de blancas aguas, y mi nombre proviene del náhuatl.